Las plazas y los patios coloniales de melos con perfumes de naranjos pretende cobijarte con ternura con el trinar sencillo de los pájaros a Tijuana de América tu melo te llevará por siempre en su regazo tú fuiste la mujer de la poesía prodigio, dignidad fueron tu causa por eso cuando evoco tu recuerdo mi inspiración revive y se realza y en cada rinconcito de tu melo florecerá tu amor, tu bella estampa el día que partiste hacia los cielos quedó un vacío grande en la palabra porque cuando te fuiste te llevaste las lágrimas que apretar la garganta tu nombre seguirá como un revuelo que en tu calle y tu gente sea giganta tu nombre seguirá como un revuelo que en tu calle y tu gente sea giganta